Personas que padecen lupus, diabetes o algún tipo de cáncer han suspendido sus tratamientos por seis meses. Jesús José Benavides Castro, jefe de la unidad de atención a derechohabientes del ISTE-SAC, asegura que algunos medicamentos no están en el mercado, lo que ha ocasionado un desabasto. En cuanto a estrategias del abasto de medicamento y equipo de protección personal, sabemos que ahí ha habido inquietud por parte de falta de medicamento, les podemos decir que el abasto de medicamentos observó una disminución de su suministro debido a la comercialización y del transporte de los medicamentos en las entidades en México y en toda América Latina, por políticas que han imperado en los países por la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no ha sido tanto el problema por parte del instituto ni del gobierno, sino simplemente son las condiciones que se han dado a nivel mundial. De igual forma, José Benavides informó que en el mes de agosto se recibieron más de 200 quejas respecto a esta problemática, pues hasta ahorita el medicamento más solicitado por los pacientes con diabetes es la insulina y la llanubia. En el caso de la insulina, sí ha habido faltantes de insulina, principalmente glargina. Hay otros tipos de insulina que se han ido abasteciendo poco a poco. Llega en un día, se surte poquito, se vuelve a desabastecer mientras conseguimos más medicamento. Hay otros tipos de insulina como la Mix 25, como la NPH, que hay ahorita en existencia, pero prácticamente la insulina glargina es la que está de faltante. Sí, Janubia también está en desabasto. Le digo, sí ha llegado, llega poquito, pero es tanta la demanda que se agota rápidamente. Estamos viendo también, junto con la subdelegación de administración, cómo poder hacer algunas compras directas que sí ya se han realizado. Hay algunos medicamentos que ahorita en el mercado no están disponibles y por eso se ha batallado poco para conseguirlos. Por ejemplo, todas estas personas que tienen o que no se les ha podido surtir su medicamento, ellos pueden sacar factura del medicamento a nombre del enfermo, de la persona derechohabiente y en mi unidad hay una área que se encarga de todos los reembolsos y de las quejas médicas. Entonces, por ahí, por ese apartado puede gestionarse. No es el más conveniente porque sí tiene un tiempo de respuesta. El reglamento nos marca 115 días hábiles para darle un seguimiento y una respuesta a este proceso. La otra es, pudieran mandarme a mi celular, a mi WhatsApp, la petición del medicamento o pueden hacerlo también por correo electrónico a mi correo personal. Yo le daré el seguimiento hasta que se les atienda.